Oh, oh no, no Richard, tú eres un Ferrari, Richard, tú eres un Ferrari, no lo hagas ¿Qué estás haciendo? No puedo ver al frente, entonces tendremos que correr Llegarán a tiempo No, 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 no puedo hacerlo, es doloroso Viejo, te lo aseguro, es un precio razonable por un tatuaje Pagado A la mierda, qué culazo No seas un trasero, no seas un trasero, no seas un trasero Casi su hermoso Técnicamente es mi rostro Ese es mi trasero Vamos por acá, en esta dirección No, no, no Es que es al revés Por poco pone está la fecha Por el centro comercial, está por la izquierda No puedo ver nada Ay, cielos Te espere Debo infraccionarla antes de que olvide lo que pasó Te movió el cerebro ¿Qué pasó? ¿Ya le puso el tatuaje? ¿Ya está el tatuaje? En su culo Se confundió con las fechas, está equivocada Pues este es un día para recordar ¡Ay, mi Richard! ¡Mi grandote! Ahora nunca olvidaré pensar en ti todos los días ¿Qué te parece? Amor, me encanta Este directo, Richard y Nicole Tiene un corazón tan grande, huevo Tiene un corazón tan, tan grande Tiene un corazón tan, tan grande Ahora nunca olvidaré pensar en ti todos los días ¿Qué te parece? Amor Es lo que un hombre tiene que hacer Qué corazón, muchachos Literal, ahora Richard está hecho de amor Puede ser un tonto Puede ser un glotón Pero la ama, amigos La ama Tatuaje para el amor de su vida Tatuaje para el amor de su vida Ahora nunca olvidaré pensar en ti todos los días ¿Qué te parece? Amor Cinco estrellas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.